hola ony carnales de anime en go en costa y bueno este es el resumen de todo lo que veremos en la segunda temporada de kimetsu no ya iba siempre y cuando tenga 12 capítulos pero nada está confirmado todavía así que por lo pronto te traigo este arco el arco del distrito rojo yo soy goedi y bienvenido anime en gomen bueno continuando con la película y después de la dolorosa muerte de nuestro rengoku vemos a musan quien ahora es un niño a casa el hijo es su madre que nos quitó a nuestro solecito reporta todo su progreso que no pudo encontrar el lirio de la araña azul pero que mató a un pilar eso le vale madres a musan y le hice que está decepcionado de él ya que dejó con vida a los otros cazadores de demonios fue arrinconado y le hice que se largue mientras tanto en la finca mariposa se encuentran nuestros protagonistas todos decaídos y sumamente heridos pero tan yo se va a escondidas para encontrar a la familia de rengoku y transmitirle sus últimas palabras pero lastimosamente el padre de rengoku es un borracho y dice que su hijo murió por ser un inútil tan yo como siempre fiel a su estilo le da un cabezazo mientras se menciona que el aliento del fuego del cual está buscando información tan yo en realidad es el aliento solar y este es el primer aliento del cual salieron imitaciones como el aliento el agua viento llama etcétera el pequeño senjuro le hizo a tanjiro que conserve la empuñadura de su hermano ya que él no puede dominar la espada y sería inútil que lo tenga tan yo vuelve a la finca decidido en convertirse en un pilar y ser mucho más fuerte para proteger a los que más quiere y es así como nuestro trío de protagonistas entrenan durante tres meses en los cuales trabajan individualmente como cazadores de demonios hasta que llega usui el papucho tenguen un tipo muy extravagante que para cumplir una misión necesita llevarse a una que otra chica después de un enfrentamiento épico terminan llevándose a nuestros muchachos bueno de qué trata esta misión descubrir si encuentran demonios dentro del distrito rojo ya que dicho lugar es un centro de prostitutas donde se juntan mucha pero mucha gente y sobre todo mujeres hermosas un perfecto lugar para que un demonio esté devorando personas usui hará que nuestros muchachos se infiltren en este distrito y recolecten información de sus tres esposas suma makyo y hinatsuru las tres son kunoichis de alto rango si el tipo tiene tres esposas es alto o musculoso y es un fucking ninja es de esos tipos de los cuales te preguntas si esto es un hombre yo qué carajo soy antes de continuar si eres nuevo por favor suscríbete y para más contenido de kimetsu no ya iba bueno el punto es que nuestros protagonistas serán disfrazados de mujeres y vendidos a tres casas importantes no entiendo por qué maquillara y no su que si de por sí ya tiene cara de mujer en dichas casas importantes se encuentran sus esposas tanjiro quien ahora se llama su mico es vendido a la casa toquito donde debería estar suma y no es que quien ahora se llama inoko es vendido a la casa o gimoto donde debería estar a makyo y senitsu a nadie quiere comprar a senitsu ya que está bien pinche fea pero debido a que es bueno en la música lo terminan comprando a cierto ahora se llama senko y la casa es de los kiyo waku donde debería estar hinatsuru bueno cada uno de ellos logra conseguir ciertas pistas de donde se encontrarían las esposas de usui tanjiro quien se hizo amiga de las anfitriones descubre que varias mujeres incluyendo a suma desaparecieron supuestamente escaparon pero tanjiro ya sabía que algo raro ocurría acá y no es que a quien le lava en la cara y descubren lo hermosa que es escucha que makyo está encerrada en su habitación pero al entrar descubre que el cuarto está destrozado y hay una presencia demoníaca senitsu pues otra vez no le va muy bien que digamos busca a hinatsuru utilizando sus oídos pero se encuentra con la sexta luna superior quien se hacía pasar por una oida y básicamente es la dueña de esta casa senitsu quien trataba de defender a una niña que estaba siendo maltratada por esta tipa termina inconsciente después de ser golpeado por ella ahora bien quién es ella esta oirán es daki una luna superior quien ha pasado muchos años devorando mujeres hermosas después de haber matado a la dueña de la casa y a siete pilares es halagada por musan pero bueno tanjiro y nos que y usui se reúnen en un tejado usui da por muertas a sus esposas y hacen it su les dice que se vayan porque es muy peligroso para ellos ya que son de un rango inferior no debió involucrarlos y él continuará solo ellos obviamente no hacen caso porque saben o quieren creer que senitsu y las esposas de usui siguen con vida y ahora sí empiezan los madrasos tanjiro e inosuke deciden dejar las mentiras de lado tanjiro guiado por su olfato descubre a la luna superior daki quien estaba devorando a koinatsu una oirán que se había hecho su amiga y se dan de vergasos el frentón y la demonio suculenta mientras inosuke se aburre de esperar a tanjiro también empieza a moverse llama a los ratones mamadísimos de usui y éstos le traen sus espadas usui el papucho tenguen interroga al patrón de la casa kuyuboku éste bota la sopa y le dice la ubicación de tanto de una de sus esposas y de aquí pero senitsu está desaparecido primero encuentra a hinatsuro ésta había ingerido veneno para de esa forma hacerles creer que se encontraba mal y poder escapar pero da que antes de que se vaya le da una faja y ésta poco a poco empieza a matarla usui le da un antídoto para el veneno y le dice que se vaya éste de alguna forma encuentra pequeños túneles subterráneos pero que son muy pequeños y para atravesarlos empieza a excavar mientras tanto nuestro frentón favorito sigue enfrentándose con daki daki es un demonio peculiar que mediante sus fajas ataca a sus enemigos pero eso no es todo estas fajas sellan a las mujeres en su interior y tal parece que tienen vida propia tanjiro acepta que su cuerpo no es apto para el aliento del agua así que decide usar el aliento solar y logra hacerle frente a daki por un breve momento el detalle es que este aliento solar desgasta mucho el cuerpo pero nuestro frentón continúa de alguna forma aumentar su temperatura corporal le ayuda y la pelea continúa pero por más que tanjiro se esfuerza no es suficiente mientras tanto nuestro puerco favorito también encuentra estos túneles pero a diferencia de usui quien estaba excavando este puerco disloca su cuerpo para poder pasar por estos túneles y se encuentra con estas fajas las cuales estaban sellando a muchas mujeres en su interior todo para hacer comidas más adelante y adivinen que cenizu también estaba sellado en estas fajas pero algo extraño ocurre estas fajas tienen conciencia y se enfrentan a nuestro puerco pero y no es que logra rescatar a varias mujeres y a cenizu las dos esposas de cenizu despiertan y lo ayudan es difícil acabar con esta faja ya que la cabeza es daki y solamente matando a daki esta faja sucumbirá pero aparece el dios cenizu y con su gran velocidad corta en varios pedazos a esta faja si cenizu está dormido pero fue épica la entrada quien también aparece es usui y ahora si terminan de rescatar a todas las mujeres pero la faja se escapa y se une con daki y ésta se hace más poderosa cagaste tanjiro daki cambia de aspecto bueno se tiña el pelo con sus fajas lastima a muchas personas y dice que los humanos no tienen valor porque dijiste eso tanjiro se emputa y saca fuerzas de sus nalgas cagastes daki daki empieza a tenerle miedo a tanjiro ya que comparte los recuerdos de musan es decir que musan está temblando porque ve en tanjiro una pesadilla llamada yorichi el papá de tanjiro no no es el papá de tanjiro bueno nuestro ofrenda un poco a poco va acorralando a daki quien para los ojos de tanjiro ahora es más lenta uno dos muchos cortes y cuando tanjiro estaba a punto de cortarle el cuello cae al suelo ya que su cuerpo no soporta más toda la tensión del aliento solar empieza a sangrarle los ojos y daki está a punto de matarlo pero aparecen en su cochán en putada le da una patada y destroza toda su cabeza y nezuko empieza a transformarse le sale un cuerno prominente aumenta su estatura todo crece vaya que todo crece en su cuerpo empiezan a marcarse una especie de enredaderas y otra vez cagastes daki nezuko está siendo superior a daki y con su técnica de sangre empieza a quemarla pero bueno las cosas tienen que complicarse nezuko pierde el control y debido a la sangre de los humanos quiere comerse a una señora pero tanjiro logra detenerla en ese momento llega a usui y le corta la cabeza a daki señor usui que hago mátala está bueno no espera que no entonces no sé cantarle una canción tal vez calma no me soy serio pero bueno no 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 me funcionó te dice usui desprecia a daki porque es muy débil y está llama a su hermano si hay otro demonio y lo peor es que sale del mismo cuerpo de daki estos dos son hermanos o algo así y de alguna forma están conectados así que no servirá que solamente le corten la cabeza a uno de ellos tienen que cortarles la cabeza al mismo tiempo. Bueno, él es Kyotaro. Es eso, ¿qué querías que te lo describa? Bueno, ambos se enfrentan y los enfrentamientos se dividen en grupos. Zenitsu e Inosuke versus Daki y Usui y Tanjiro versus Kyotaro. Los combates poco a poco van desgastando a nuestros protagonistas. Usui está envenenado. Tanjiro para continuar peleando tiene que atarse la mano con la espada para no soltarla. Zenitsu e Inosuke están sumamente agotados. Justo a tiempo aparecen las esposas, o bueno, Hinatsuro, y lanza a múltiples kunais envenenados, los cuales paralizan a los demonios por un corto tiempo. Kyotaro ya está a punto de hacerle daño a Hinatsuro, pero Tanjiro combina ambas respiraciones y logra evitar que le hagan daño a la esposa de Usui. Están a punto de cortar la cabeza de Kyotaro, pero este escapa. Mientras que Zenitsu e Inosuke necesitan la ayuda de Tanjiro para cortarle la cabeza a Daki. Nuestros muchachos combinan sus técnicas e Inosuke le corta la cabeza a Daki. Para que puedan derrotar a esta luna superior, se lleva la cabeza de Daki y solamente quedaría cortar la cabeza de Kyotaro. Pero este aparece y le atraviesa el pecho a Inosuke, quien cae al suelo y sí, adiós puerquito. Quien también estaba tirado en el suelo es Usui, tal parece que no pudo aguantar el veneno. Zenitsu está envuelto en los escombros y el único que queda en pie es Tanjiro, pero no por mucho tiempo. Kyotaro, en vez de matarlo, conversa con él, empieza a doblarle sus dedos y le dice que se convierta en demonio. Tanjiro, en vez de sumergirse en la desesperación, aprovecha una pequeña oportunidad. Este había tenido un kunai envenenado escondido y se lo clava a Kyotaro. Y ahora Tanjiro está a punto de cortarle la cabeza. Zenitsu sale de los escombros y con su velocidad de Dios también está a punto de cortarle la cabeza a Daki. Otra vez, no es suficiente. Kyotaro vuelve a escapar, pero Usui aparece. No estaba muerto, estaba analizando los puntos débiles de Kyotaro. Y ahora sí, cagaste Kyotaro. Usui acorrala al demonio, pero pierde una mano. Y Tanjiro es atravesado por la guadaña de este demonio. Pero la marca de su frente, que se supone que es una quemadura, empieza a extenderse y Tanjiro saca fuerzas de sus nalgas y le corta el cuello a Kyotaro. Mientras que Inosuke ayuda a Zenitsu y ambos le cortan el cuello a Daki. Pero Inosuke no lo había muerto. Espera, ahorita te lo explico. Kyotaro, quien ya había perdido, genera una explosión y manda volar a todos. Nezuko despierta a Tanjiro y empieza a buscar a los demás. Zenitsu estaba bien madreado en el suelo con las piernas destrozadas. Inosuke estaba débil por el veneno y Nezuko con su técnica de sangre elimina el veneno. Ok, ¿por qué Inosuke sigue vivo después de haber sido atravesado? Es uno de los protagonistas, así de simple. Bueno, como ya dije anteriormente, Inosuke puede modificar la estructura de su cuerpo. Así que también puede mover sus órganos. Y cuando fue atravesado, movió sus órganos para que no sean dañados. Como se trata de Inosuke, no iré nada. Usui también yace en el suelo. Este ya estaba despidiéndose de sus esposas ya que el veneno estaba consumiéndolo. Pero llega Nezuko y dispersa este veneno. Sí, Nezuko ahora es una ambulancia andante. ¿Se imaginan que Inosuke y Usui hubieran muerto? ¿Les hubiera gustado? Tanjiro busca a los hermanos demoníacos, recoge la sangre de estos demonios para enviársela a Tamayo y los encuentra. Ambos antes de desaparecer empiezan a discutir, pero Tanjiro los calma para que descansen en paz y no se odien porque son hermanos. Y fin. Bueno, no. Como siempre tenemos que ver el flashback del antagonista y empatizar con él. Estos dos tuvieron una infancia de mierda. Daki fue quemada viva por haberle clavado una horquilla en el ojo de un samurái. En venganza, Kyutaro mata a este samurái. Vagando por la calle se encuentran con Chinga tu madre Douma, ya entenderán por qué, pero no en este video. Este demonio, quien en ese entonces era la sexta luna superior, les ofrece convertirlos en demonios. Iguro, el hombre con la mejor suerte del mundo, ya entenderán por qué, pero no en este video. Este tipo llega y menosprecia el trabajo de los demás, ya que la luna que acaban de matar después de tanto esfuerzo, es la sexta luna superior, la más débil de todas las lunas superiores. Usui, después de haber sido madreado y como casi pierde a Manuela, decide que es momento de retirarse. Bueno, no. El tipo ya hizo todo lo que tenía que hacer. Ahora le toca disfrutar de su vida. Nuestros muchachos se abrazan y empiezan a llorar porque lograron sobrevivir. Suscríbete, dale me gusta y comparte. Espero y tengas un espléndido día y hasta un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!